El dientes de sable es uno de esos animales que se extinguió hace relativamente poco y que tiene unas características impresionantes. Vamos a analizarlas todas en este vídeo. La familia de los dientes de sable vivía a lo largo de todo el mundo. Había una especie que vivía en América del Norte, otra en Europa, Asia... Más o menos esos eran los sitios en los que vivía el dientes de sable. Se cree que viene desde el oligoceno, es decir, hace 33 millones de años, hasta el pleistoceno, que fue hace 10.000 años, por lo que al igual que los mamuts se extinguieron hace relativamente poco. ¿Y a qué se puede deber su extinción? Pues bien, se cree que se extinguió por la competencia que tenía con los humanos, con la desaparición de las presas y con el cambio en el clima, pero son esas las teorías que se dicen. Como es de esperar, eran carnívoros, es decir, se le encargaban de cazar presas grandes y medianas. ¿Cómo lo hacían? Pues con sus colmillos. Y es que sus colmillos eran verdaderamente increíbles. Los colmillos del dientes de sable eran muy curvados y muy afilados. Eran así porque así podían cortar y perforar la carne de sus presas, lo que le permitía cazarlas de manera muchísimo más efectivas. Quizás se haya mitificado un poco el tamaño de los dientes de este animal, porque realmente es muy similar al de muchos felinos que tenemos hoy en día, como el tigre o el jaguar. ¿Y de dónde proceden los dientes de sable? Pues bien, los dientes de sable tienen una evolución convergente. Es decir, diferentes grupos de animales se han desarrollado con características muy similares, pero realmente no procede de los felinos modernos, no los antecede, es decir, no es el predecesor de estos animales, es una especie alternativa. Su boca no era especialmente grande, no es como la boca de un hipopótamo, por ejemplo. Todo lo contrario, era muy pequeña en comparación a sus colmillos, pero en contraste sus colmillos eran bastante grandes. Lo suficientes como para infligir heridas mortales a sus presas. Además, se hicieron diversos estudios de fósiles donde se descubrió que los huesos de algunas especies de dientes de sable estaban muy, muy, muy desgastados, sobre todo los colmillos. Esto lo que significa es que este animal vivió muchos más años de los que se pensó, porque se pensaba en un principio que debido a la falta de comida, pues moría muy pronto. Pero todo lo contrario, había algunos que podían vivir más de 15-20 años, por lo que no es un animal que en principio tuviera la longevidad muy corta, como se pensaba. A lo largo de su vida, compartió hábitat con mamuts, perezosos gigantes, o sea que realmente no era el único que estaba allí. Había otros animales, incluso muchos más grandes que él. Y bueno, hasta aquí el vídeo sobre el dientes de sable. Una criatura prehistórica que es muy sorprendente, pero también hay que decir que es muy similar a las que tenemos hoy en día. Así que no tenemos nada que envidiar. El jaguar, el tigre, son especies de animales muy bonitas, muy bellas y muy fuertes, y de hecho las tenéis en mi canal subidas. Así que nada, si os ha gustado el contenido, nos vemos en los próximos vídeos. Un abrazo.